Lo hice una vez Sin pensarlo mucho, lo volví a hacer Creí que era divertido y repetí En un momento de desconcentrancia hice el cuarto El video de retos extremos número 5 No sé por qué lo estoy haciendo Quiero visitas chingada man Vamos bien Bueno amigos vamos a proceder a comer tierra Pues aquí obviamente es cuidar que perros no se hayan hecho pipí Entonces escarbaremos un poco para sacar tierra más sana Hay gente que se dedica a comer tierra Bueno no se dedica pero le gusta como tal comer tierra Ok huele a tierra no huele a otra cosa O sea pues si sabe a tierra Parece a tierra húmeda que de niño probaste así Cuando la mías la pared La pregunta no es clasificar Viene el reto de la manzana No sé huey no quiero verme como Belinda Pero si no sale si voy a tener que aplicar acá huey Porque el reto es romperla Yo le digo el borrego Van Ranking la hizo bien El borrego Van Ranking es el burro Van Ranking Dos Tres Ya quedo como mollerita Va venga Aplica el bilinazo Espérate ya está Mames en tres golpes salió amigos La popo ideal Aquí está Realmente esto es fácil Lo difícil Ah su puta madre Ahí está Ah joder su madre Ahí va Ah no mames Tres Y ya está Hola amigo ¿Listo? Sí Gracias Y esto siempre le va a ayudar Para dispersar el olor Bota unos tacos o qué Ok a preparar el licuado Oh por Dios Miren lo que me acabo de encontrar Para preparar este licuado Vamos a proceder Un poco de chocolate Supongo Espero no sea tierra Vamos a echarle otro plátano Porque hay dos Y la gente dijo que con todo lo que encontrara Hay dos galletas Un poco de leche al gusto Oh esperen Me acabo de encontrar fresas Ahora vamos a agitar esto amigos Creo que tenemos nuestro licuado Oh wow wow Vean lo que me acabo de encontrar Y hablar Lo voy a tener que echar Vamos a probar este licuado Con todo lo que me encontré Afortunadamente no había tornillos Sabe bueno Ok en este retos extremo 5 Tenemos que ponerle bastante dificultad Así que en este rabo extremo Solamente utilizaré una vocal Y será la vocal Ah para que no esté No esté tan Tan difícil Va Yo 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 Trabaja Plasma las Palabras Haz las balas Atrapa Ráfaga Sal Machaca Cada Sala Amargas Caras Largas Arrastran La maldad Las Carcajadas Habrán Saladas Si no Si A fuerzas Yeah Trabaja Plasma las Palabras Haz las Palas Atrapa Ráfaga Ok procederemos A conseguir la hoja Indicada para Comerla Esta esta buena Pero no sea venenosa El tallo quizá no debí De haberme lo comido Sabe a A verde A clorofila Ok El tuit manchado A los nudes ¿A quién podría ser? ¿Felix? ¿Qué dice también podría ser? Que Santiago no se parece a Chris Pues singue su madre Ya viste que Santiago no se parece a ti Jajaja Ah va de madre Bueno ya está Jajaja Fue culpa de ellas Hola que tal Nos encontramos con el señor Israel Señor Israel Usted como de cariño Me daría un beso en la boca Este Si es muy difícil de pensar Más que nada Porque yo no siento la atracción Hacia las personas En este caso no te conozco Si tú ahorita me das un beso en la boca Crees que te harías gay Eh no No te harías gay No Me puedes dar un beso A ver si eso es cierto o no No Así de pico No podrías Si te digo A ver vamos a darnos un beso en la boca Tú rechazarías por cuestión De que te volverías homosexual O porque no es de tu gusto No porque no es mi gusto No 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 lo harías No lo harías Crees que mis labios son atractivos Pues tal vez para una mujer Si para mi no Y si hiciera mi boca así Ok esta vez Señoras y señores Ahora toca el turno De Una de las Travesuras Maldades Que hacíamos en la primaria Aunque cabe recalcar Que yo nunca lo hice Que es ponerte En los ojos No se porque se hacía Era como la moda Estoy llorando No se que por qué Estábamos imbéciles Pero bueno ¿Listo? Oh 3, 2 Ay joder Se puta madre Ok si se siente Si se siente el El Tranquilo No me tengo ojos De Mario Bessarias Cabrón Ay ya se te están poniendo raro Sigue contando 7 8 9 Joder Es su puta madre 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 No vamos ya Si lo tiró de 30 Gracias Gracias papá Estaba experimentando el hijo Con el papá Eres salvada Eres salvada Esta señalita Jajajaja 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 Bueno ahora toca el turno de la loción en mi boca Jajajaja 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 Bien Luis Necesito otro cheto Ok viene el momento de caminar sobre juguetes Tiene mejores juguetes que los de Lego Vamos a vertir nuestro camino simuoso Hasta el manual Y esto es el mas cabrón Jajajaja Ahora estuve en la isla por lo cual puede ser que tengo los pies escurtidos Ok Ay joder Si Ah Jajajaja Dependiendo la pieza que te toque Ahí esta Gracias Gracias Ok no duele tanto No se si sea porque estamos sobre alfombra Puede ser Es que si los amortigua eh Podríamos repetirlo Vamos a pasarlas acá Hijo de su puta madre Pero ahí si ya Ya wey ya Pues ya no se sumen Oh 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 Toma Si vea esta mas cabrón Jajajaja Poco ustedes lo pidieron amiguitos Vamos a echarle mierda a Badabun Listo Bueno, estamos en el ramen más picoso Ya tenemos aquí nuestro ramen Ya hecho para degustarlo ¿Y qué, güey, es más ácido? Es como Condimentado, vamos a echarle De esta de la botanera, cualquier niño de primaria Aquí en México la puedo probar Esta valentina que ya es un nivel ya así de A mí me gusta la valentina, güey Echarle un poco de trajín, güey, para que haga acidez Ya que estas no me preocupan tanto, güey Estas son las hijas de la chingada Que son a las que le tengo miedo Aquí el que va a sufrir es el baño, Luis Ok, y ahí va esta Caporo Oh, mames, está deshaciendo El pinche fideo ahí, cabrón Oh, el vapor, el vapor es así de Huele rico Pinche calavera, güey A mí me murió el vapor Y échale el vaporro en los ojos Lo pruebe primero el pinche stretching Ok, vamos a probarlo Tenemos aquí nuestra agüita Pinche riopan Si pican Pero hay que echarle más ¿Neta? Piensa lo que Que no haces ni Acá está No mames, ahora sí Ya es pinche Es mordor en ese plato Ahí ya pegó Hijo de normal De uno al diez ¿Qué tal enchilado estas? bueno amigos hemos llegado ahora al reto de depilación de pezones así que están listos primero hay que calentar un poco la cena así lo tienes peludito el chino mami no puse más habíamos hecho anteriormente uno de axilas no mames aparte dicen que los pezones es donde más duele los tapajes al menos para cámaras necesito hacerlo rápido pinche bebote y quieres los dos del mismo lado o sea los dos el mismo tiempo no uno por uno si? si o sea te va a doler pero única no uno por uno uno por uno venga bebote no te puedes quedar ahí atorado eh rápido una dos tres rápido rápido ya ahhh oh mira esto si salió bien wey ¿quieres que te empareguemos? si quisiera no mejor me baño y lo hago con rastrillo ahora si queda el momento del 20 amigos este fue el retos extremos del día de hoy dale like compártelo con quien más confianza le tengas y nos vemos en la próxima cuídense mucho señor luísito como se encuentra espero no te hayas olvidado de mí yo soy escuímao y tenemos unos retos pendientes todavía unos retos que nunca se completaron así que luísito si no tienes miedo pon fecha y lugar no puede ser un video de retos extremos si no me quise el sasen ah no man me acaban de depilar los pezones para a mi me dijeron lo voy a dar yo solo no jajaja que wey quien sabe como se sienta pero tiene que ser en un lugar aquí es un retos extremos y inco luís tiene que hacerle o no pero que quieres aquí en la yugular o que así tu mismo aquí lo extremo va a ser que yo me lo de eso nunca ha sido ah no mames si te das miedo tu solo wey ah jajaja che puto cana de capa jajaja 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 jaja jajaja Gracias por ver el video.